hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal en esta ocasión yo quiero hacer este vídeo de manera muy especial porque quiero comentar algo que pasó en mi canal donde me llegó un comentario de un canal de youtube donde ciertamente comenta en uno de los vídeos que yo tengo y justamente ya se lo voy a explicar mejor o le voy a contar un poquito de la historia yo estoy revisando las notificaciones aquí y aquí en la campanita en lo que es esto no sé si lo ven por aquí yo estoy revisando y cuando veo el comentario el nombre del canal que me lo está mandando yo me lo con los ojos abiertos y será o no será el vídeo que me estoy imaginando yo digo eso bueno entonces cuando lo empiezo a leer es una crítica positiva y yo en serio una crítica positiva del vídeo que en realidad el crédito no es mío sino de ellos porque ellos lo que hacen es ser un doblaje a otro canal yo lo único que hice fue medio editar o medio tomar la parte más importante de varios vídeos y hacer un vídeo recopilatorio de ciertos momentos donde el personaje de Batman dice su gran frase célebre de porque soy Batman y entonces yo es lo único que yo hice el crédito ciertamente no es mío sino es de ellos más de ellos ciertamente como yo tomaría el 10 por ciento o 5 por ciento porque es lo único que hice fue editarlo tomando esa parte específica el crédito más de del canal principal que hizo la animación hizo todo después tomaría crédito el canal del doblaje y yo de último de último yo digo de último porque lo único que hice fue una pequeña edición tomaría un poquito de crédito pero no mucho y me me comentan de manera positiva que le agradó ese 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 vídeo ese contrometraje de esa recopilación de esos momentos y yo me quedo asombrado me quedo y me alegró bastante me alegró bueno les voy a mostrar ese comentario yo viendo aquí cuando estaba viendo los comentarios yo sé que todos los comentarios positivos valen pero como el vídeo o los vídeos con que hice este vídeo de la copilación no me pertenece ciertamente no me pertenece porque pertenece al canal principal y al canal secundario que hace el doblaje entonces hay que estar claro en eso entonces cuando me hacen esa crítica y más el canal el canal de doblaje y me hacen positivo yo me quedo feliz me quedo asombrado y que le gustó la edición que le gustó de su ver y bueno yo lo que también yo le respondo yo le respondo aquí ven que yo le mando la respuesta mío y le doy la gracia le explico un poco por que yo no soy un profesional en esta parte de la edición sino a un principiante también que fue lo que hice fue una recopilación de todos vídeos donde se haría ese momento específico y que me gusta me gusta el doblaje que ellos hacen porque me gustan en realidad las voces que ellos responden a los personajes y también intenté darle crédito o las gracias al canal principal porque ellos lo que hacen es el doblaje hay que estar creado pero hacen muy bien muy bien y hay que darle también un crédito al canal original bueno y les comento eso y me sigue respondiendo me sigue respondiendo de manera positiva y que ciertamente le gustó mi edición que sigue haciéndolo bueno yo de corazón ese comentario me gustó bastante esos comentarios me gustan yo sé que todos los comentarios de todos los seguidores valen mucho los comentarios positivos y yo lo que tengo que aclarar que este comentario vale muchísimo bastante para mí porque el crédito más es de ellos porque ellos hacen el trabajo del doblaje también el trabajo de la animación yo lo que hice fue solamente editar no 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 quiero que malinterpreten pero no quiero que digan que me copié utilice el trabajo de otros pero ese comentario me arreglo bastante y quiero que tengan en claro que el crédito mayormente es de los canales el canal original del doblaje bueno estoy feliz feliz por ese comentario y los otros comentarios de los otros suscriptores pero hay que tomar éxito bastante porque ya les dije el trabajo es de ellos el trabajo y crédito es de ellos y eso sería todo les dejaré en la descripción del vídeo el vídeo donde donde comentan donde me comentan este comentario también les dejaré en el enlace para que vayan al canal de cómo debería haber terminado y el canal original en ingres y se lo dejaré en la descripción espero que se suscriban den un like y comenten no sé algo si quiere comenten algo nos vemos y